¿Cuál es la situación de la salud? Los recursos que todos necesitamos. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad y lo primero que seguimos haciendo es pedirle a la gente que trabaja con nosotros, a todos los que están en esta ciudad Cancún, es que cuando salgan lo hagan con una gran responsabilidad, que sigan los protocolos que se están marcando porque si no tenemos esos cuidados, pues los servicios médicos de por sí ya complicados van a estar rebasados y vamos a entrar en una situación todavía más complicada. De primordial importancia que nosotros tomemos en serio estas medidas, y creo que mucha gente lo está haciendo así, es porque tenemos que ser un ejemplo en el ámbito turístico, para que México salga de esta alerta que en un momento dado pudiéramos tener, para que los turistas que nos puedan visitar de otros lados donde ya están saliendo de esta situación, no sea un tema para ellos cuando regresen a sus ciudades de origen. Por ejemplo, te podría decir de Francia o del mismo Canadá ahorita, que si un turista puede venir acá, sí, sí puede venir, pero cuando regrese a su país tiene que entrar en un periodo de cuarentena, porque si estamos marcados como un país con alto riesgo, por normatividad ellos así lo están manejando.